Pequeños y medianos productores de la Asociación de Ganaderos de la Parroquia San Francisco de Borja elaboran encilaje a través del proyecto de ganadería sostenible, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El encilaje es uno de los productos que se puede ofrecer al ganado. Cuando debemos elaborar es cuando hay etapas críticas para obtener alimento para el ganado o cuando queremos mejorar la eficiencia nutritiva del forraje y cuando queremos almacenar para tiempos de escasez. Desde 2019, el MAC entregó a la Asociación la maquinaria que comprende una picadora, enciladora y cegadora para la elaboración de silopac, servicio que está disponible para los ganaderos de todo el sector, con lo que los costos de producción se redujeron significativamente. Nos beneficiamos mucho tanto los ganaderos, por razón de que el tiempo de invierno aquí es muy fuerte y no disponemos de hierba. Esto ha sido una gran ayuda con la cual el ganado nuestro se acostumbró ya al silo y tenemos un 100% de la producción. No nos ha bajado en el tiempo de invierno como en otros años que nos ha bajado la producción lechera. 35 silos PAC fue el beneficio que recibió uno de los ganaderos. Esto permite llevar el pasto ya procesado para alimentar al ganado, ya que es un sustituto con muchos beneficios alimenticios. Nos sirven bastante cuando el reventador bota la ceniza a todo el sector de San Luis, San Carlos del Salado. Entonces con estos fondones vamos a llevar el pasto ya procesado, picado, para en medida de las posibilidades dar a nuestro ganado. El encilaje es un método de conservación de forrajes en el que se puede utilizar maíz, pasto de corte o pasto mar alfalfa para utilizarlo como suplemento alimenticio para el ganado, sobre todo durante los periodos de sequía o falta de pasto. Nos da las ventajas de lo que da el balanceado, un sustituto como se llama. Entonces para nosotros es muy económico en ese sentido y usted sabe que el ganado come hierba. Entonces nosotros estamos metiéndoles al ganado algo que no es de su hábitat. Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería facilita el uso de la maquinaria a los productores para la elaboración de silos de alimento para ganado sin costo alguno. Estamos impulsando desde el MAS que estos proyectos estratégicos podamos seguir capacitándonos, poder seguir mejorando nuestros conocimientos, nuestras prácticas. Durante este año se ha elaborado alrededor de 640 bolos de encilaje. Los productores aportan con el 10% de silos para la construcción de la Reserva Nacional de Forraje, que es utilizado en épocas de emergencia. Las personas interesadas pueden acceder a este servicio mediante una solicitud dirigida a la dirección distrital del MAC en Napo. Michelle Garzón, Noticias al Día.